San Pancho Noticias Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán fue condenada esta tarde a 36 meses de prisión en Estados Unidos por tres delitos relacionados con el narco. El 10 de junio de 2021 Emma Coronel se declaró culpable de tres cargos, conspiración para distribuir sustancias ilícitas, conspiración para cometer lavado de dinero y de participar en tratos financieros con el cártel de Sinaloa. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias